Música Déjame que te presente a mi gente, mi familia Ya lo ves, hablan todos a la vez y después se pelean por un mes Pero cuando las cosas van mal, a tu lado siempre está Quiero brindar por mi gente sencilla Por el amor, brindo por la familia Música Si te tiran con un corcho O al pasar te pisa un niño En el fondo es tan solo Una muestra de cariño Ya te irás acostumbrando Solo es gente extrovertida Zapito Con quien brincarás Y aunque tú estés solito Tú puedes brincar Para abajo, para abajo Giras y giras siempre para abajo Más abajo, más abajo Si ya estás listo podemos comenzar Vas para adelante, más un poco más Vas para adelante y luego vamos más Ahora para mi lado Vas para adelante QuieroQué Deutsche Slumel Marlos Quiero que aprendan a este miss Quiero que aprendan a este miss Quiero que aprendan a este miss ¡Gracias! Pierdes el camino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!